Tanto amor, tanto amor para seguir hoy Hay que encontrar la solución Dejar atrás, dejar atrás todo el dolor Que siente hoy mi corazón amor Y escapar, mirar atrás Y darles cuenta de la verdad A veces yo quiero saber Si piensas en mi cuando no estas aquí Tanto amor, tanto amor para seguir hoy Hablar con vos lleno mi corazón Estoy mejor Pudimos entender que todo Hoy tiene una explicación amor Que escapar, mirar atrás Y darles cuenta de la verdad A veces yo quiero saber Si piensas en mi cuando no estas aquí Tanto amor, tanto amor para seguir hoy Hay que encontrar la solución Y estoy mejor Pudimos entender que todo Hoy tiene una explicación amor Música